Me levanto, oh, en la noche, yeah, me preparo, oh, me monto en mi coche, oh, vine a perfumar, todo así calao, lo que necesito es una gatita, oh, una gatita, oh, una gatita a mi lado, una gatita, oh, yeah. Quiero un emoji de Kissy, pero si lo vas a hacer, quiero sentir esos besos, quiero sentir el placer, de tener el solo besito, juntito a lo mío, y un anunci en el periódico que te he perdido, en tu boca que provoca que me aloca tu voz, quiero besar tu piel, hasta que digas vamos, hacer el amor en las aguas, se queman, se queman, se queman, se queman por el ardor, se queman, se queman por el ardor, se queman, se queman por el ardor, se queman, se queman, se queman por el ardor, se queman, se queman, se queman, se queman. Me levanto, oh, en la noche, yeah Me preparo, oh, me monto en mi coche Vine a perfumar, todo así calao Lo que necesito es una gatita, oh, una gatita, oh Una gatita a mi, lao, una gatita, oh, oh, yeah Una bandida que juegue escondida Que siempre me consiga y siempre a mí me diga Baby, you are the boss, baby, baby, you are the boss Una bandida que juegue escondida Que siempre me consiga y siempre a mí me diga Baby, you are the boss, baby, you are the boss, yeah Siempre bien pendiente a mi jugada De repente noto su mirada Y el que no quiere que espere que llegue el fin de semana Me la lleve y los gritos se escuchen Fuera la ventana, fuera la ventana Fuera la ventana y los gritos se escuchen Fuera la ventana, yo loco que quiere Que quiere conmigo el fin de semana Y no quiere testigo Te levanto, oh, en la noche, yeah Me preparo, oh, me monto en mi coche Bien aperfumado Todo así calao Lo que necesito es una gatita Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.